Ok, algo que está saliendo, pero bastante, en las sesiones individuales que estoy haciendo es el tema del control. Mucha gente necesita sentir control en toda la situación. Y no solo la situación, sino el tema de la cuarentena y el tema del virus y todo, sí. Pero también control en sus relaciones, tanto como relaciones de pareja como de familia. También el tema del control, obviamente económico, de si tienen el sustento o no lo tienen, o conseguirlo. Al final es muy superficial hablar de la crisis, o del virus, o de la cuarentena, o simplemente decir que tenemos problemas en relaciones o algo. Eso es muy superficial, hay que ir para adentro. Y el tema del control aquí es muy importante. Todo el mundo, lo que he visto, es que considera que necesita controlar la situación. Y aquí traigo a colación a lo que dijo Aristóteles, uno de sus paseros, no recuerdo. Que es, para controlar una fuerza, debes dejar que la fuerza te controle. El ejemplo es, si un ave quiere ir para acá, y el viento va para allá, el ave no va a poder, no va a poder controlar el vuelo. Entonces tiene que esperar a que el viento vaya para allá, para montarse sobre el viento, dejar que el viento, la fuerza lo controle, y poder controlar el movimiento. Entonces se trabaja en conjunto para lograr ese control. El control para mí no tiene nada malo. El punto es saber y aprender cómo usarlo equilibradamente, como el caso del tema del ave. Sencillo. Así logramos los objetivos, aprovechando que los otros elementos o las otras personas también están logrando sus objetivos. Belleza. Esto tiene que ver con relaciones en todos los aspectos y con la relación con uno mismo, sobre todo. Gracias. Y abrí completamente mis clases regulares online gratis, para que lo puedas aprovechar durante el tiempo de la cuarentena. Y si quieres una sesión individual a precio solidario, con mucho gusto me avisas y estoy a la orden. Me escribes al WhatsApp. Te amo. Mua.